...allí en Josué capítulo 24, del verso 1 en adelante. Cuando en el año 89 hicimos nuestra primera escuela, y escuela de misiones, había ahí un grupito que estábamos comenzando y aunque muchos de ustedes conocen la historia, jamás nos vamos a cansar de contar por lo menos alguito de esas historias. Que no era en este lugar, comenzamos teniendo un baño para 30 personas en total, no teníamos ni salón de clase, era un quincho, sin paredes, luego comenzamos a levantar un poco las paredes, nuestros estudiantes se tapaban con frazadas, mucho frío, y éramos expertos en comer papas, papa frita, papa al horno, puré de papa, polenta, papa no sé, papa sí sé. Nuestros vasos eran moldes de lata, los moldes para hacer flan, esos eran nuestros vasos. Y tampoco teníamos cuchillo y tenedores suficientes, así que en más de alguna comida, cuando uno pinchaba la papa, pinchaba la papa, se la llevaba a la boca y mientras masticaba la papa le pasaba el tenedor al que estaba al lado para que él pudiera pinchar su papa y comerla. Me acuerdo que llegó un papá con su hija que venía a hacer la escuela de misiones, bajó una camioneta hermosa 4x4, dos valijotas para su hija que venía a la escuela. Y este buen hombre cuando bajó dijo, con las valijas en la mano, dijo, ¿cuál es la habitación de mi hija para que le lleve las valijas? Él no sabía que iba a dormir en una habitación con camas de tres pisos, con 17 chicas más. Así que nosotros con toda delicadeza le dijimos, no se moleste por favor, deje las valijas acá, nuestro equipo luego va a llevar las valijas al lugar, no queríamos ni loco que viera dónde iba a dormir la hija. Y pensábamos en aquellos días, hace 28 años atrás, ¿cómo vamos a imaginar en bendecir las naciones cuando ni siquiera tenemos vasos, ni tenedores, ni aula de clase y tantas otras cosas más? Y ahí comenzó ese primer equipo que salió de viaje misionero, un grupo se fue para el Amazonas, algunos de ellos todavía están allá, quemaron las naves y no volvieron más. Y otro yo fui acompañando al equipo que se iba a establecer en el norte de África, se vendió hasta lo que no teníamos, café misionero, desayuno misionero, tarta misionera, zapatillas misioneras, corbatas misioneras, cenas misioneras, todo lo que pudiéramos hacer plata. Y ahí comenzó la historia. En el 90, cuando terminó esa escuela, no teníamos ya dónde seguir. Y en el living que está de esa casa no estaba nada de esto, nada, ni el terreno, ni menos de edificios, yo tampoco, nada de eso. El señor nos habló que este era el lugar, aunque no teníamos el dinero. Y ahí comenzó una historia de milagros. Una historia de milagros, no solamente de milagros financieros, el mayor milagro son personas, personas llamadas por Dios, personas transformadas que Dios quiere usar para transformar las naciones. Y comenzó una historia, un proceso. Cuando decía Martita, nosotros nos casamos, vamos a cumplir 37 años en julio. Y éramos tan jovencitos, yo 20 y Marta todavía 19. Y no sabíamos los detalles de lo que Dios tenía para nosotros. Muchos están preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿En qué lugar Dios querrá que lo sirva? Mire, la primera decisión suprema después de nuestra entrega a Jesús de nuestra salvación, la primera gran decisión es, Señor, yo te voy a servir donde quieras, como quieras, todo, 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 me rindo. Es una decisión suprema. Yo he decidido seguirle. Y como decimos muchas veces en nuestros mensajes, podemos llegar a Jesús de cualquier manera, con cualquier historia, con todos los pecados del mundo, podemos llegar a Jesús de cualquier manera. Pero una vez que decidimos seguirle, no le podremos seguir de cualquier manera. Tendremos que seguirle de acuerdo a sus expectativas, a su camino, a su corazón, a sus sueños, a su agenda, la agenda que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Donde no tiene una medida de tiempo como la que tenemos nosotros. Alguno dijo por ahí, soy un niño, no sé hablar, un tal Jeremías. Otro, muy viejito, se querían jubilar, retirar, ya se querían morir, como uno que estaba escondido en una cueva, un tal Elías. Y así muchos de nosotros que quizás pensamos, Señor, esto no es para mí, o será mucho más adelante, o ya me perdí el tren, perdí la oportunidad. Pero a medida que nosotros vamos caminando, vamos recibiendo legado y entregando legado. Nosotros recibimos, en la primera noche hablamos sobre Wech y Shirley, cómo invirtieron en nuestros corazones. Él partió con el Señor hace pocos días atrás. Y hemos recibido de muchos legado, herencia, que vieron un potencial. Y nosotros con Martita y algunos más del Cuerpo de Liderazgo comenzamos a caminar haciendo nuestras propias armas. Pero al mismo tiempo, mientras vamos caminando, vamos generando legado, herencia, riqueza para otros que vienen atrás. Y ahora el Señor nos permite ver muchos, 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 de los que están aquí, y de los que están hoy esparcidos por muchas naciones, que son parte de ese proceso de Dios. Así que allí en Josué, capítulo 24, en un momento también muy especial, ya de la vida de Josué, dice que él reunió a todas las tribus de Israel en Siquén, convocó a los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Por ejemplo, en esta noche, aquí hay jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en Ituzangó, perdón, en Siquén era, en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y les exhortó. Así, dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo, esta historia no comenzó ayer, comenzó hace mucho tiempo. Sus antepasados, Teráj y sus hijos, Abrán y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abrán, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú lo entregue la serranía de Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Es increíble como Dios mismo va haciendo la historia. Dios es un Dios de la historia. Pero así como Dios es un Dios de la historia, es un Dios que tiene proyección. Ese mismo Dios que puede ser tan detallista con la historia, es un Dios que es detallista en hoy, tú, mi presente, y en la proyección de lo que Él tiene preparado para nosotros. Tiempo después envié a Moisés y a Arón, verso 5. Erí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos, otra vez, nosotros hemos sido testigos como misión todos estos años de todo lo que Dios ha hablado, enseñado y ha hecho con y a través nuestro. Amén. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balak, hijo de Sipor y rey de Moac, se dispuso a presentarles combate, Él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo, dice el Señor, no quise escuchar a Balán, por lo cual Él los bendijo y una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Verso 11, finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, ebeos, jebuceos, pero yo los entregué en sus manos. Dios, que tremendo, ¿eh? Cómo Dios identifica pueblos y geografías, Dios sabe. Verso 12, No fueron ustedes quienes con sus espadas, queridos jucumeros, y con sus arcos derrotaron a los dos reyes amorreos, dice el Señor. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ¡Wow! Esta palabra es esta noche. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, ¡Eso no pasará jamás! Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. ¡Fui yo el Señor! No fueron ustedes con sus espadas. No fueron los jucumeros con sus equipos y estrategias, sí. ¡Fui yo! ¡Fui yo, dice el Señor! El que peleé la batalla, lo hice por causa de ustedes. Este es un tiempo donde nosotros tendremos que tomar decisiones para lo que viene de aquí en adelante. que mis prioridades tengan un sentido de misión. Que mis decisiones tengan un sentido de misión. Que la dirección que le doy a mi vida y le daré a mi vida, el rumbo, aunque no sepa los detalles, como Martita y yo que no sabíamos los detalles, no imaginábamos que iba a ser algo tan grande. No imaginábamos que cada año íbamos a enviar equipos a más de 54 países diferentes cada año. No lo imaginábamos. No imaginábamos que íbamos a establecer ministerios en muchas naciones y de esas naciones hacia otras naciones. que íbamos a parir discípulos. ¿Qué hacen discípulos? ¿Qué hacen discípulos? Que se multiplican y comienzan a meterse en todas las áreas de la sociedad, en cada nación donde el Señor nos permite ir. ¡El Señor lo está haciendo por nosotros! ¡Lo hace por causa nuestra! Pero lo hace Él. Lo hace Él. Cuando el Señor, inexplicablemente, no lo sabemos, es un misterio. Provee finanzas de una manera increíble. Y uno dice, Señor, ¿por qué no lo haces con anticipación? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el dinero para hacer un viaje misionero seis meses antes? ¿Cinco meses? ¿Cuatro, tres, dos meses antes? ¿Un mes antes? ¿Una semana antes? Ahí, ahí ya. Y uno está. Y de otro lugar nos dice, bueno, ¿qué día llegan? Dos meses antes. Díganos qué compañía aérea número de vuelos. Y yo, qué, 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 qué. No tenemos ni la más mínima idea. Tampoco sabemos si ese país nos va a dar la visa. Juntar plata encima cuando hay que pagar la visa. Decimos, Señor, estamos ahí, ahí. Y a veces venimos orando y venimos orrando y aún todo. Pero igual parece que el Señor nos deja hasta último momento. Para mostrarnos que no somos nosotros, que Él lo hace por causa nuestra. Para que tengamos que alzar nuestros ojos a los montes desesperadamente a veces, para ver de dónde vendrá nuestro socorro. Digo, Señor, ¿por qué? Qué lindo sería que en cada ministerio tengamos un fondo ministerial de reserva, no sé, de 100 mil dólares. Qué lindo sería, ¿no? Quizás sería nuestra ruina. Porque ya tendríamos en qué confiar. Ya tendríamos una cuenta en qué confiar. Ahora, la verdad, si el Señor lo hace, yo no me ofendo. Pero parece que el Señor ha tomado un estilo de trato con nosotros. Donde nunca nos podemos sentir suficientemente seguros, suficientemente fuertes, suficientemente independientes, teniendo la situación bajo control, poderosos. Nunca, nunca, siempre estamos, parece, en situación de vulnerabilidad. No sabemos si el equipo va a salir, si va a salir con ocho personas, seis personas, o si va a salir ahí. Y hasta último, Señor, 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 un milagro, un milagro, un milagro. Y nos ponemos de rodillas, llevamos el ayuno, nos levantamos a las siete de la mañana con Jorge Ríos, todo para ver si se suelta algo. Y yo no sé si habrás orado alguna vez como yo, he orado muchas. Esto es una confesión de mis pecados esta noche. Yo a veces le he dicho al Señor, cuando hemos estado tan apretados, le digo, Señor, dale, ¿qué te cuesta? ¿Alguna vez oraste así o por lo menos lo pensaste? Dios Todopoderoso, Dios de las naciones, Señor de la historia. Maravilloso, Dios, yo soy gente de tanta grandeza. Y me faltan 200 pesos, 50 dólares lo que cuente y no los puedo rasquetear por ninguna parte. Y uno dice, Señor. Y peor encima cuando escuchaste al otro que dio testimonio No tenía el dinero Y el señor me dijo Hijo mío, ve al aeropuerto Y fui al aeropuerto Y éramos un equipo de días que no teníamos un peso Y llegamos al aeropuerto Y apareció una persona que no conocíamos Y nos entregó un paquete Y ahí estaban los boletos Y uno decía, ¡qué envidia! Porque a él sí, a ellos sí, a esa base y a nosotros Todo chiquito, poquito y remando en dulce de leche Yo peleé por ustedes, no fueron ustedes Yo lo hice por causa de ustedes Por causa de ustedes Porque los veo tan pequeños Que buscan mi rostro Tan vulnerables, tan simples, tan sencillos Pero quieren oír mi voz Y quieren seguir mis pasos Amados, a los familiares que están aquí Les animo, también animen a sus hijos A esta locura Que sigan en esta locura Porque la presión que tienen es grande La presión de este sistema De nuestra sociedad es grande Y hasta cuándo vas a seguir en esa locura Que es Jucum Tenés que ser alguien en la vida Tenés que asegurar tu futuro Y a veces los mismos padres Que somos creyentes Marta y yo ahora No solamente padres Somos abuelos Y tenemos que estar del otro lado También Y como decimos habitualmente Si amás a tus hijos El mejor legado que le podemos dar No es la seguridad Ni bancaria Ni el departamento Ni el terrenito Ni la universidad Ni el título Gloria a Dios Si eso viene y está bien Son las añadiduras Las cosas que acompañan Pero la mejor herencia La mayor riqueza que le podemos dar A esta generación Que se está levantando Que hoy a la mañana vimos Es que aprendan a amar a Jesús Con todas sus fuerzas Y apasionarse por Él Para decirle Señor Por ti Y por tu causa La causa del Evangelio Hasta que toda la tierra Como vimos hoy Sea llena de la gloria de Dios Así que Josué confrontó todo el pueblo Y con la palabra de Dios Fue haciendo la historia Como Dios nos llevó hasta este punto No para que nos inclinemos Ante los dioses del consumismo Del materialismo Que nos sirvamos a ese Dios Que es el temor al futuro Que no nos sometamos a los ídolos Del temor al fracaso De la presión del que dirán los demás La presión es fuerte A medida que Dios te lleve más profundo O más alto ¿Viste? En un avión O más profundo en el agua ¿Sabes lo que pasa con la presión? Aumenta Aumenta ¿Viste? Lo que a veces uno siente en el avión Es la presión Y si hay un problema Y hay una descompresión Uff Y abajo La profundidad La presión aumenta Y a medida que Dios Nos va llevando a desafíos mayores A nuestra vida La presión Amado No disminuye Aumenta La presión Que nosotros Martita y yo Y otros Del cuerpo De nuestro liderazgo Aumentó En los últimos 10 años Ay hermano Alejandro Cómo me gustaría Algún día Servir al Señor Como usted Digo O sos Masoquista O Dios te está hablando Pero uno sufre mucho Y en el liderazgo Y la responsabilidad Cuando no te critica Al de acá Te critica Al de allá Te critica Al que cuando llegas Al nuevo campo de misión Y el que Donde saliste También te critica Y pasamos situaciones Injustas De presión El que dice No dice Y cómo vas a criar A tus hijos Y está bien Que Dios te lleve A Morondongo A Curuntungo Pero esas pobres Criaturitas Que tenés No tenés el derecho De hacerla sufrir Y está la presión ahí Así que si vivís crítica Y situaciones injustas ¿Sabés qué te voy a decir? Bienvenido al club El llamado de Dios Viene con fritas Es como el combo ¿Viste? La hamburguesa Viene con fritas O la milanesa Sale con fritas Y las fritas Son parte de la tribulación Cuando Marta leyó Hechos 8.1 Lo que ella estaba diciendo Es que después De algunos dicen Seis años Seis años y medio Cuando la iglesia No respondió El pueblo de Dios En Hechos 1.8 Tuvo que responder En Hechos 8.1 Y en medio De una situación Traumática Diga conmigo Traumática La iglesia Se movilizó El pueblo de Dios Donde Jesús Donde Jesús Les había dicho Unos cuantos años Antes Judea Samaria Pero ellos No tenían idea Todo lo que significaba Lo último de la tierra Y como esta visión Que Walter Estaba recibiendo Lo último de la tierra En aquel tiempo Significaba A lo mejor Llegar a Pasando India Llegar hasta España Del otro lado Pero ni se les ocurrió Ni se les cruzó Por la cabeza Que podía haber Un continente Llamado América Un lugar llamado Australia Nueva Zelanda No estaba en su cabeza Lo último de la tierra Lo que te quiero decir Es que lo último De la tierra Tiene que ver Con mucho más De todo aquello Que vos y yo Nos podamos Imaginar Amén Más allá Bueno Lo mejor Mi ministerio Está con la escuela Está con esto Lo que Dios tiene Trae en este tiempo Para asombrarnos Va más allá De lo que nosotros Podemos medir Bueno Mi proyección Algunos que quieren Seguir a Dios Con una Toma un riesgo Controlado Se llama Riesgo controlado Toma un poquito De riesgo Pero sin peligro Me arriesgo Me arriesgo Un poquito Pero no suelto esto O sea A ver Cómo está el agua Ajá Y Dios Nos está Llamando Y llevando En este tiempo A dejar El riesgo Controlado A tener A tener Que depender De Dios Como nunca Antes Lo hemos Hecho Cuesta Claro Por eso te dije Al principio Que los obstáculos Más grandes No están Tanto allá afuera Son diferentes Pero los mayores Están acá En Pero me aferro Porque luchamos Con el que dirán Con los temores Con los mandatos Culturales Con las cosas Que hemos recibido De nuestra sociedad De nuestra familia Del ambiente Que nos rodea Que nos dicen Cuidado No Hay tanto Para hacer acá En Argentina Hay tanto Para hacer en la ciudad Primero Esta Jerusalén Donde estamos Pero más allá De que el Señor Te deje acá Por un tiempo Te lleve A los confines De la tierra Geográficamente Es la Determinación Del corazón Lo que quieras Señor Como quieras Y cuando quieras Sorpréndeme Señor Asómbrame Y el asombro De Dios Como hemos hablado Produce cierta Inseguridad El asombro Me consterna Es una consternación Me saca De mi zona De control Y aunque estemos Sirviendo al Señor Si decimos Yo quiero ser asombrado Por Dios Prepárate Porque te mueve El piso Te mueve El piso Si no No me asombraría Si él no me mueve El piso Y me da Alguna cosita extra Poquito a poquito Agregando Un poquito Mejorando Un poquito Mi vida El ministerio Le voy Un poquito De pintura Un poquito Una decoración Un agregadito No arriesgo Nada Y no me voy a asombrar Voy a decir Que lindo Que bueno Pero para que algo Me asombre Para que algo Produzca Oh En mí Es algo que Tiene una mezcla De De atracción De inseguridad De pérdida Del control De muchas preguntas Dios nos está Llevando a una etapa Donde vamos a tener Más preguntas Que respuestas ¿Me entendió Lo que estoy diciendo? Donde nos queda No nos queda Haceme pasar Este mensaje A mí mismo De acá un tiempito Voy a necesitar Escuchar Gracias Pero por eso Es la determinación Suprema De donde están Nuestras prioridades Donde vamos a poner Nuestro corazón Que decisiones Vamos a tomar Así que Josué Los hace llevar Por este proceso Histórico Miren nuestros padres Miren lo que fue Dios Haciendo Miren lo que pasó Con nuestros enemigos Miren como Dios Nos llevó A este encuentro De asombrados 2017 En todos estos años ¿Para qué será? Tomamos la riqueza Tomamos el legado Tomamos la herencia Y algo tenemos que hacer Y una decisión Tenemos que seguir Y Josué Era medio Yo creo como Jorge Ríos El otro día Jorge estaba Chí Y si no querés Comprometerte ¿Te acuerdas? Mejor que te vayas De acá Y Estaba picantito Pero Josué Dijo algo parecido No sé Qué harán ustedes Pero mi casa Y yo Vamos a servir Al Señor Había cierta Cierta decepción En él Yo voy a seguir Adelante No voy a perder La herencia No voy a perder Lo que fue Hemos sido Recibido como legado Y yo creo que Dios Y yo creo que Dios Nos está poniendo En una línea En una estación En un tiempo Tan clave Y el pueblo Respondió Y los líderes Respondieron Jamás Haremos eso Jamás Nos vamos a Apartar Vamos a Abandonar Al Señor Para servir A otros dioses Nosotros claro Que no vamos a servir A una imagen De yeso Ni de madera Por eso te decía Señor Cuando comenzamos A especular ¿Y con qué plata? Me acuerdo cuando Martita y yo Con nuestros nenes Tan chiquitos Diego y Paula Yo decía Señor Si me hubieras dicho esto Estando soltero Es una cosa Y estando casado Sin hijos Vaya y pase Pero justo ahora Con Nenes tan chiquitos Justo ahora ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a hacer? Y Dios estaba Llevándonos A decisiones supremas Estábamos en medio De nuestra escuela De liderazgo Año 91 91 En Chile Y nos Estábamos en una casita De madera Casita era Ser muy generoso Invierno Hacía más frío Adentro La casita Que afuera Y usábamos Unas latas De ¿Qué era? Dulce batata Algo así Con unos carbones Que nos podíamos Haber asfixiado Para tratar De calefaccionar De alguna manera Y nos estábamos Y nos estábamos preparando Para todo Lo extraordinario Que Dios Iba a ser Con Jucuma Argentina Éramos cuatro Gatos locos Y haciendo proyectos En mi escuela De liderazgo Escribí 21 proyectos Así que Imaginate El peor momento Para todo Nuestro obrero Es cuando Marta y yo Nos vamos De vacaciones O dicen No Venga rápido Porque cuando Viene de vacaciones Viene Todo una Y llegó Una noche Donde no teníamos Ni un peso Partido Por la mitad Y no teníamos Más comida Para el otro día Lo único Que nos quedaba Esa noche Era Salchichas Para esa noche La alacena Ahí vacía Y Marta Y yo Nos miramos Y yo pensaba Que bajo Que caído Como hombre Como padre Estoy en otro país Muerto de frío Que vergüenza Me acordaba Cuando teníamos Nuestro propio Supermercado Agencia de viajes Habíamos Comprado Nuestra casa Cash Casa propia Y para Te dar Este paso De fe El señor Me bendijo Nos ayudó Nos bendijo Y como no nos animábamos A meternos 100% En el ministerio Por el trabajo Y las cosas El señor Me ayudó Me dio una manito Perdí todo lo que tenía Nos endeudamos Hasta la manija Tuvimos que perder Entregar la casa Todo lo que teníamos Para pagar las deudas Así que El señor Me solucionó El problema Nos solucionó El problema Porque ahora Ya no teníamos Temor de perder Lo que teníamos Porque no teníamos Nada Así que Cuando perdés Todo Ahora tenés Todo para ganar Porque más bajo De lo que caíste No podés caer Claro En ese momento Yo no entendí Allí Así Era una vergüenza Una humillación Y nunca falta Alguno que te dice Por sus frutos Los conoceréis Y me decía Este No necesito Al diablo Acá ya tengo La encarnación Porque es destructivo Y encima Que te usen La escritura Peor Y vos Ya no sabés Donde el norte Donde está el sur Ni si estás Caminando para adelante O para donde Comenzás a marearte Y escuchar voces Que uno no tiene que escuchar En vez de escuchar La voz de Dios Así que el Señor En aquellos momentos Nos ayudó Después íbamos a descubrir O llegar a la conclusión Bendito aquel día Que perdimos todo Porque fue el primer día Cuando comenzamos A ganar todo esto Y esa noche Yo estaba En lo más bajo De mi De mi autoestima ¿No? Como se comenzó A hablar después En aquel tiempo No se hablaba tanto De autoestima Como hombre Como líder En el llamado Hice todo mal Hice Mirá como estoy muerto De frío Mis hijos ¡Ah! Por eso cuando Algunos de ustedes Se acerquen Y me dicen Alejandro No doy mal Yo me comienzo Adentro A sonreír un poquito Le digo Otro más Otro más Entonces dije De alguna manera Hablamos con Martita No me acuerdo Todos los detalles Porque fue una noche Brava esa Difícil Y entonces Arramos unas ramitas Y dijimos Vamos a hacer Un fogón Afuera Que hacía menos frío Que adentro Hicimos un fogón Y le dijimos A los nenes Bueno Va a ser una comida especial Y Era la última Esa era la última cena Y pinchamos las últimas salchichas Que teníamos ahí Con las ramitas Y las pusimos en el fuego Y tratando de cantar No se me ocurría Ninguna canción Yo estaba bloqueado Y trataba Tratando de que nuestros hijos No se dieran cuenta De lo Esa es una de las pocas veces Que estuve deprimido Porque ya no encontraba Otra solución Y esa noche Cuando tocamos fondo Dijimos Otra vez Yo he decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Claro De romántico No tenía nada Ahora suena lindo Que vos lo escuchás Ay que bárbaro Esa noche Las lunas Para mi estaba nublado Tormenta Horrible No tenía ganas de decir He decidido No tenía ganas No me salió ninguna Aleluya Gloria a Dios Te estás sentado en el trono Y mi alma te alaba Nada Traté de hacer De decir Señor Acá estoy Estoy arrugado Lleno de miedo Desanimado Molesto Enojado Todo lo que le quieras agregar Vos Yo también estaba Y ahí tratando De poner mi mejor carita Para que los nenes No se dieran cuenta Con la salchicha Y Ni me acuerdo Si Que canción Cantaban No me venía ninguna A la cabeza Pero parece que El cielo Estaba mirando Esa noche Después poquitos días Más tarde Íbamos a venir acá Para remar algo En medio de la nada Y el Señor Estaba viendo Esa noche Al otro día Ya a la mañana La historia Cambió así Comenzó a venir La provisión De Dios Y comenzaron A abrirse Las puertas Y el Señor Nos dio este lugar Y el Señor Nos llevó a otras naciones Y el Señor Comenzaron de a poquito Y el Señor Comenzó a darnos discípulos Y el Señor Comenzó a darnos lugares Y el Señor Comenzó a darnos Algo se liberó Y te digo Nunca más Se detuvo Hay decisiones Que son supremas Y esas decisiones Supremas Generalmente Donde más valor Tienen Es cuando más Te aprieta El zapato Cuando uno Se siente más débil Más vulnerable Entiende menos Es el mejor momento Cuando uno dice No sé Ni para dónde rumbear Esto es lo que tengo Ahí me siento Vulnerable Y débil Ese es el mejor momento Para decir No vuelvo atrás Y el Señor Te va a decir No lo hiciste vos Lo hice yo Por causa tuya Lo hice yo Por ver hombres Como Wech Como decíamos hoy Y Shirley Que vivieron en un cuartito Tantos años Lo hice por vos Aquella noche En el campo Ahí en Chile Donde tenías la salchicha Ahí en el fuego Por tu esposa Y tu esposa Por aquella noche Cuando te casaste Y eran dos niños Y pusiste en ese En ese Invitación de casamiento Nos unimos en matrimonio Para extender El reino De Dios Aunque no teníamos Ni idea De todo lo que eso Alcanzaría Por eso esta noche Yo quiero invitarte A que Tomemos decisiones No solamente Por una u otra nación Decisiones De rendir las armas De no vuelvo atrás Señor si querés Que me quede Que me vaya Donde quieras Como quieras Para lo que quieras Acá ya no negociamos Más Acá hay entrega De armas Rendición de armas Viste Cuando un ejército Entrega las armas Perdió Ya no Ya entregó las armas Y todo lo que soy A las familias Que están aquí A los matrimonios Estás siendo Estás pasando Tiempos de presión Con tus hijos En salud Situación de finanza Estás haciendo preguntas Sobre la educación Sobre la educación Y el futuro De tus hijos ¿Qué va a ser De ellos? Algunos Muchos O todos Los que Somos jucumeros Nos hacemos esta pregunta Está bien Yo vivo así Pero ahora ¿Y mi hijo? ¿Y mi hija? ¿Y qué va a pasar? Yo te aseguro Que ese mismo Dios Que es fiel El que te llamó Será fiel Con cada uno De tus hijos Y hoy enviamos A Rocío ¿No? Papá y mamá Se habrán llorado Todos ustedes ¿No? Y siguen llorando Su nena Mayor Ahora Saliendo hoy Salió Hoy Hace un rato Saliendo para Hong Kong A hacer su escuela De discipulado Y cuando yo vi Que varios de ustedes Se acercaban Un abrazo Una palabra Una ofrenda Le llevaban a ella Dije ¡Ah! Walter y Claudio Claudia Sean bendecidos Por comprobar Y creer Que Dios también Es Dios de tus hijas Y cada uno No estoy diciendo Que todos los hijos Tienen que estar en Jucum No, no estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que nuestros hijos Tienen que estar Apasionados por Jesús Y la causa de Jesús Y ellos van a recibir Ese Ese corazón Que vos tenés Y si nosotros Especulamos Tenemos temor Y dudas Y no sé Y mejor Proteger Y que no vivan Mejor que ellos Tengan algo seguro Porque yo fui Jujumero Y estaba con La moneda Cada día No les quites Ese privilegio No les quites Es ese privilegio Que el Señor Que el Señor Sigue sentado Los demás Ahí donde estamos sentados Extiendan sus brazos Hacia todos los matrimonios Si estás de novio Pareja de novio También pónganse de pie Por un instante Señor Todos extiendan sus manos Donde están Hacia las parejas De novio De matrimonios Señor Te pedimos Por cada familia Aquí representada Aquellos que O están a punto De formar familias Señor 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 Señor